Empezó, ahí empezó la competencia Ya estoy viendo a quien está bailando bacán Ya estoy viendo a quien está bailando bacán, te digo Ya sé quien está ganando Baila más rápido y baila bonito Steven, en tu lugar, en tu lugar Ya baila, baila, baila Si no le compra el perrito va a llorar Después digo, no me compraste esa mía Baila, baila, pues voy a ver quien está bailando Voy a ver quien está bailando bonito Cualquier juguete, cualquier juguete Padrenita Va ganando a Trenita Baila, 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 baila Baila bien, papá Trenita Por ahí es uno juvenil Claro, fue curio, muy monte Juega